El libro de texto Estimado compañero, apreciada compañera, El libro de texto es un libro que convive al lado de muchas otras fuentes de información. El libro de texto no pretende ser el libro dominante de la clase. Ningún libro de texto puede monopolizar la clase de español. Hoy, menos que nunca, con la presencia de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, el libro de texto es una guía, es una guía para consultar muchos otros textos. Pero el libro de texto es muy importante. Un gran investigador de mucho prestigio, el español Jimeno Sacristán, nos dice que el libro de texto concreta el currículo en un contexto de aula. Una clase sin libro de texto es tan limitada como una clase sustentada solo en el mismo. En los libros de texto de nuestra autoría, cuidamos con especial esmero las cualidades básicas de todo buen libro de texto. Aplicamos el enfoque de la asignatura y de manera que se garantice el logro de los aprendizajes esperados. Incluimos todas las prácticas de lenguaje y todos los temas de reflexión que nos postula el programa. Presentamos temas de lectura acordes con los intereses de los jóvenes adolescentes. Y al mismo tiempo, estos textos los seleccionamos para que sean de relevancia social. No creemos que sea justo y oportuno presentar textos que pinten de color rosa la realidad de nuestro país. O sea, creemos que los jóvenes deben estar conscientes de los muchos problemas de toda índole que estamos viviendo, que está viviendo nuestra sociedad en nuestros días. Entonces, son textos que, por un lado, tratan de responder a los intereses de esta generación de principios del siglo XXI, pero también que sean textos de relevancia social. Y en todo el libro planteamos preguntas estimulantes, preguntas abiertas, orientadas a estimular una lectura inferencial y una lectura crítica. ¿Qué más podemos decir a favor de nuestros libros de texto? Le menciono cinco aspectos. El libro de texto es un libro para el alumno y, obviamente, está redactado en un lenguaje claro, comunicativo y amigable. Nuestro libro de texto contiene actividades interesantes y desafiantes. Nuestro libro de texto busca atraer, jalar a los alumnos para involucrarlos en cada proyecto que se pretende emprender. Nuestro libro de texto favorece el trabajo colaborativo. Nuestro libro de texto facilita una evaluación permanente, permitiendo al alumno darse cuenta de si logra o no resolver la meta planteada. Nuestros libros de texto forman una serie completa. Español 1, Español 2 y Español 3. Nuestros libros están, obviamente, autorizados por la Secretaría de Educación Pública. Una aclaración. Este libro de tercer grado tiene fecha de caducidad. El próximo mes de agosto del presente 2014, todos los libros de tercer grado que deberán llegar a las escuelas serán libros nuevos. Libros nuevos en el sentido que serán libros apegados al programa 2011. Si usted no conoce nuestros libros de texto, puede conocerlos en la página electrónica de la Conalitec. Durante los meses de febrero y marzo, o sea, ya febrero y marzo de 2014, usted debe, en mi opinión, ejercer su derecho a elegir los libros de texto que más le convenzan. Usted es el que va a trabajar y no va a trabajar una tercera persona que se le tome la decisión por usted. Entonces, yo lo sugiero, lo exhorto, a que consulte la página de la Conalitec, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Pero recuerde, si se trata de libros de español, los de Humberto Cueva no confunden. Muchas gracias. Hasta pronto.